En medio de brío, veía una vista singular La chica brasileña, que me hace suspirar En el bar y son, su mirada me cautivo Prometí regresar, pero el coraje me faltó Tres días sin dormir, trabajando sin parar Llego a maná, en la ciudad que más no para Lo vi todo, pero fue aburrido, pero luego entré en su vida Regresa con fe, latía mi corazón Paralizado como un niño en confusión Sus ojos claman, van sin hablar Coraje se fue sin actuar En medio de brío, veía una vista singular La chica brasileña, que me hace suspirar En el bar y son, su mirada me cautivo Prometí regresar, pero el coraje me faltó Camina el puente de Brooklyn Con su sonrisa en mi mente Quería bailarte, alegría vibrar Quería reír y también llorar Mañana me voy, no sé si volver a verte Esta noche digo adiós, sin promesas fuertes En medio de brío, veía una vista singular La chica brasileña, que me hace suspirar En el bar y son, su mirada me cautivo Prometí regresar, pero el coraje me faltó Prometí regresar, pero el coraje me faltó Gracias.